En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 60 alcaldes michoacanos de 92 que habían confirmado su presencia, asistió al cuarto jueves municipalista celebrado en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal. Inclusive pasé a su despacho y dejé ahí la invitación ya con tiempo. Al menos 20 ediles fueron recibidos en audiencia por el gobernador Jesús Reina, a quien expusieron problemáticas ambientales, hacendarias, fiscales y de obra pública. Hemos estado atendiendo a presidentes municipales que nos presentan problemas ya concretos. El titular de Sede Mundo destacó que con este suman cuatro jueves municipalistas en los que los ediles han sido atendidos por el Estado. Solamente quien no lo ha solicitado no ha sido atendido. Respecto a los municipios de la zona de Tierra Caliente, Mares Camarena dijo que los gobiernos locales no han dejado de elaborar. No han dejado de prestar sus servicios, a excepción del presidente de Tepecatepec, por las razones que le ha expuesto. Los demás presidentes están en sus edificios municipales brindando la atención requerida. Declinó a opinar sobre las condiciones de seguridad en la zona y dijo que la normalidad retorna de forma paulatina. Los presidentes se encuentran trabajando y que se encuentran en lo elemental normalizados los servicios fundamentales. Los jueves municipalistas iniciaron el 9 de mayo a fin de mejorar los canales de comunicación entre los ayuntamientos y el gobierno del Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.